I am Cornolio, I am Pedro y Cornolio, I am Cornolio, I am Cornolio Alright, vamos a hablar sobre esta pelea entre Ismael Barroso y Andy Hiraoka Me quedé viendo esta pelea y la verdad, wow, fue una muy buena pelea Era una pelea muy táctica donde los dos estaban intentando ver cuál era el juego del otro Barroso empezó bien, la pelea intentando cortar el ring para cazar a Andy Y Andy estaba moviéndose, lanzando el jab y tiene un muy buen jab Andy Andy tiene un muy buen jab, esto es lo que le falta a muchos boxers latinos Y los japoneses lo tienen, lo he visto con Aya Yune, lo he visto con Andy Tiene un buen jab, y no solo tenía un buen jab, sino que la velocidad del jab es lo que estaba poniendo en problemas a Barroso Porque Barroso estaba intentando cortar el ring en toda la pelea Pero estaba teniendo muchas dificultades en clavar esos golpes Porque cada vez que lanzaba esos golpes, el movimiento de pies de Andy era muy bueno Me recordaba mucho a Germain Ortiz con su movimiento de pie Y no dejaba que Ismael Barroso le tocase Y no, he couldn't do anything Ismael Barroso intentó, pero no pudo hacerle nada a Andy De vez en cuando estaba conectando algunos de otros golpes Pero al retroceder Andy, pues no le clava perfectamente bien el golpe como lo quería Barroso Pero luego ya en las últimas rondas, creo que se empezó a cansar Barroso Creo que no tenía una buena estrategia para este chico Empezó a poner las manos más abajo para intentar cortar el ring Y al final fue puesto una vez abajo, luego dos veces abajo Y luego creo que la ronda número 9, ahí es cuando Andy lo acabó Y wow, wow Andy Hiraoka va a ser un problema para esa división He's gonna be a problem to that division Y también enhorabuena a Ismael Barroso por haber ido a Japón y pelear Y no muchos atreverían a hacer eso Pero Andy's gonna be a problem Ese boxeador va a ser un problema Tiene un movement jab, movimiento de cabeza Tiene pegada Algo que no tiene Germain Ortiz, lo tiene él Y es un boxeador peligroso He's gonna be a dangerous fighter Y creo que en esta ocasión, especialmente porque es un boxeador japonés Creo que lo van a intentar poner rápidamente en una posición Para un título mundial de verdad Porque tiene el mismo título regular Pero creo que lo van a poner en una posición alta Y todos sabemos quién es la próxima pelea Si van a hacer eso, sería contra el Rayo Valenzuela That would be a hell of a fight Es una pelea muy buena That would be a great fight 140 lbs está en fuego Y... You know Me enseñó bastante Andy hoy No sabía mucho de él Pero hoy me enseñó bastante Y Barroso no era nada fácil He was not easy Porque Barroso, si te clava dos o tres golpes Y te clava y sabe boxear He can hurt you Pero... Yeah Enhorabuena Andy Hiraoka Ya estaremos hablando más de él Y... Yeah Y enhorabuena también a Barroso, man He did what he could I mean, hizo lo que pudo Y tiene que darse el crédito Alright Pisa para todo el mundo Danos un like Suscríbete En el mejor canal de Boxing Español Inglés Y visite nuestra página Hueco de Boxing.com Para más información Y más noticias Deuces Finishing Nightwolf wins Toasty